Hola, para instalar extensiones de Google Chrome en el navegador Opera hay que hacer lo siguiente. 1. Ir esta dirección en Opera. Dejaré el enlace en la descripción del video. 2. Le dais a instalar. Yo ya lo tengo instalado. 3. Ya solo queda elegir las extensiones que queramos descargar desde el siguiente enlace, el cual también dejaré en la descripción del video. Nada más, un saludo.